Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección Libros en Movimiento, que cada sábado compartimos con todos ustedes lecturas acerca de libros y hemos estado teniendo estas nuevas discusiones con ustedes con los libros de La Ladrana de Libros, Charlie y la Fábrica de Chocolate, hemos también leído Juan, Alicia en el País de las Maravillas y Drácula, que son los libros que estamos llevando la lectura día a día, que en este año 2021 nos hemos cambiado para el día sábado. Entonces cada sábado nos lectura acerca de un libro, pero ahora vamos a leer un libro que ya vamos a conocer cómo se llama. Para comenzar, también invitar a todos nuestros amigos que están acá en el canal de YouTube, que puedan comentar a través de la caja de comentarios, en donde ustedes pueden dejar ahí sus inquietudes o algunas dudas que ustedes tengan, o algún comentario que estacionaba al tema. También lo pueden hacer, o también lo pueden hacer a través de las dos plataformas que ya conocemos, que el sábado pasado dijimos, que es a través de WhatsApp al número 7351-8586. Si eres de El Salvador, pero si eres de otro país, debes agregar el código del país que es 503-7351-8586. Además, también tenemos la plataforma de Telegram, que también se ha hecho, se ha convertido en algo así de moda, y entonces estamos también yendo a esta plataforma para que también tengamos esa interacción. Así que si ustedes tienen también esta plataforma de Telegram, nos pueden agregar al mismo número y nos pueden comentar qué les ha parecido, si tienen algún comentario o cualquier tema que ustedes quieran hablar conmigo, etcétera. Entonces, tenemos estas dos plataformas, WhatsApp y Telegram, que ustedes pueden agregarnos para poder comentar. O si no, también lo pueden hacer a través de la caja de comentarios acá en el canal de YouTube, en donde cada sábado nosotros estamos compartiendo lectura con todos ustedes. Además, quiero agradecer grandemente a nuestros suscriptores, que esta semana se les estuvo entregando las camisetas a los felices ganadores. Además, también a nuestro amigo Carl Winston Gameplay, que también se ganó los audífonos, que también se les fueron entregados. Así que esta semana estuve compartiendo con Alexis Rodríguez, estuvimos haciendo la entrega de la camiseta, en el cual fue maravilloso. Además, también de nuestro amigo Lempita, que fue el encargado de llevar los demás regalos a los demás suscriptores. No tuve el gusto, vea, de poder conocer a Carl Winston, pero espero que esté disfrutando de esos magníficos audífonos, que están súper buenos y que, como él, su canal es de juegos. Entonces, si ustedes no tienen a Carl Winston Gameplay, vayan donde él, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y escríbanle. Además, también pueden hacer amistad con las aventuras de Lempita, que las aventuras de Lempita me han ayudado mucho a poder crecer, a tener más amigos también, en el cual también se le está haciendo esta invitación a todos ustedes que puedan llegar a la casita de las aventuras de Lempita, en el cual dejen su dedito arriba, vean los anuncios, que es muy importante, porque él ya está monetizando. Al mismo tiempo de darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y también pueden dejar comentarios, interactuar con él. Y si también están interesados en hacer una colaboración con las aventuras de Lempita, también se pueden comunicar a las redes sociales de él, en las plataformas de Instagram, creo que tiene Facebook y creo que tiene YouTube y WhatsApp, pero creo que WhatsApp todavía no. Hay TikTok, exacto. TikTok, él utiliza mucho esta plataforma, en el cual ustedes pueden tener esa comunicación con las aventuras de Lempita. Además también de nuestra amiga Diana, Diana, que también tiene también su canal, en el cual también ustedes pueden ir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y creo que Alexis Rodríguez también tiene el canal de YouTube, pero no estoy seguro si tiene contenido. Pero si no, ustedes vayan, escríbanle, denle manito arriba y suscríbanse. Así que soy muy agradecido por haber entregado los regalos a nuestros amigos y estamos aquí siempre en comunicación con todos ustedes. Además, también, bueno, esta semana o este día vamos a hablar de un libro que comenzamos a leer hace como una semana o dos semanas, recuerdo, o el 6, exacto, el 6 de enero en este mes, que por cierto, ya este mes ya se va acabando, ya se va acabando, ya se terminó, ya viene febrero, febrero el Día del Amor y la Amistad, el día de qué, de compartir, en el cual vamos a también, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos para el día, este día donde se celebra el Día del Amor y la Amistad. Entonces, ya se nos acabó el mes, ya inicia enero, ya vienen otros nuevos contenidos, etcétera, para que estén pendientes de este mes. Pero el día de ahora vamos a dejar un poco los libros que hemos estado leyendo cada sábado, que ya les mencionaba, que era Alice en el País de las Maravillas, que era Charlie, la fábrica de chocolate, la ladrona de libros y Drácula. Ahorita vamos a dejar esto, lo vamos a dejar hasta donde, le vamos a dar tiempo. Entonces, este día nosotros vamos a hablar de un libro que ya habíamos hablado el 6 de enero, que se llama Destellos de Luz, que les comentaba que la vez pasada que yo había escrito este libro. Entonces, yo había escrito este libro y quiero compartir con ustedes como esos cuentos para que ustedes conozcan un poco sobre mi escritura y al mismo tiempo también me puedan comentar, nos pueden dar sugerencias para poder mejorar, para poder tener otro tipo de estilo. Puede ser que el estilo sea distinto, nos puedan compartir sus experiencias, a ver qué piensan. También nos pueden decir qué les pareció, si les gustó, no les gustó, qué le podemos cambiar, qué le podemos modificar, etcétera. Es así para que ustedes también tengan esa interacción, también con la narrativa, y puedan también motivarlos a que sean creadores de nuevas narrativas en El Salvador, porque hace falta, hace falta. Hay mucha historia que contar en nuestro país, que puede ser que ustedes, o pueda ser que yo, o pueda ser que alguien más, cuente o tenga una obra que sea trascendental para el país, o pueda ser un ícono para el país, o pueda ser un bestseller para el país, etcétera. Entonces se trata de motivar a todos los que nos ven, motivar también a la juventud, motivar, no solo a la juventud, sino que todos los que escriben, a que puedan contar experiencias, contar narrativa, historias, etcétera, y motivarlos a que lo hagan, digamos, que hagan eso, y que no se queden solamente en escribirlo, como antes me pasaba a mí, que yo escribía, a mí me gusta escribir bastante, me gustaba, bueno, me gusta bastante escribir poesía, y me gustaba también escribir narrativa, pero en el caso de la narrativa y la poesía era como, yo lo escribía, pero solo era para mí, o era para algún amigo, así de que le decía, mira, léelo, mira como, qué le puedo mejorar, etcétera. Entonces, hasta que un día me motivé a poder compartir este tipo de textos, no solo con amistades, sino también con ya personas profesionales, o también mandarlos a concursos, etcétera, y así poco a poco uno va teniendo como esa experiencia para poder mejorar su narrativa, su escritura, porque recordemos que la escritura creativa no solamente está en IC1 y ya es un texto, no, sino que se trata de tener esas experiencias, se trata de contar historias que tal vez no se le ha ocurrido a nadie y que pueden ser maravillosos, o también puede ser de que tengamos una idea que pueda ser tan innovadora para la escritura, que tal vez, no sé, tal vez los profesionales de la literatura no conozcan este tipo de técnicas, etcétera, sino que se trata de ir como buscando esa nueva narrativa. Entonces, por eso yo les quiero contar un poco acerca de estos cuentos y motivarlos también a que escriban, porque también puede ser que ustedes tal vez tengan un libro escrito, tengan tal vez cuentos, tengan poesía, tengan teatro, novela, etcétera, y puede ser que ustedes tengan una de las obras de calidad o puede ser una obra que sea tan trascendental para el país, pero lo más importante es que ustedes se expresen, que ustedes lo den a conocer, porque después viene el proceso de depuración, el proceso de estilo, etcétera, etcétera. No solamente es que ya lo tengo y lo voy a publicar, no, se trata de que uno escriba, que uno mejore, digamos, la narrativa, pero que la idea principal esté ahí, que la idea principal esté ahí, que tenga la estructura y luego el estilo, etcétera, después viene ese proceso ya de depuración. Y la parte central. Ajá, y además de eso es que, y eso es lo que nos hace falta tal vez en nuestro país o tal vez en nuestro círculo que está encerrado en el área de la literatura o en el área de, sí, en la área de la literatura, de que, por ejemplo, hay muchas creaciones que, digamos, no son de personas reconocidas, digamos, que sea poeta o que sea escritor o que sea, etcétera, sino que, ajá, o que ha ganado premios, sino que hay mucha escritura, no solo a la persona, sino que al lector, o puede ser que cuenten historias, tal vez, digamos, de la guerra, que no se han contado, que la mayoría habla de la guerra, o pueden ser varios temas, el amor, la guerra, la muerte, etcétera, pero que son temas que, ajá, son temas culturales de la cotidianidad salvadoreña, que lo importante es eso, dar a conocer estas historias. Por lo cual, que también te motives a poder compartir estas, compartir estas historias, escribirlas, también, si tú tienes estas historias, también puedes compartirlas con nosotros, también me las, por ejemplo, si tú necesitas que yo te dé consejos, o orientarte, o más o menos, hablar, etcétera, con acá, o también puedes, nosotros tenemos este espacio para que también tú puedas traer tus textos, o también pueda hacer que hablemos, pueda hacer una videollamada, etcétera, en el cual ustedes puedan compartir historias, sus fragmentos, todas sus creaciones, etcétera, en el cual, es por eso Libres en Movimiento, se trata de eso, de poder compartir junto a ustedes, tener esa interacción, y abrir el mundo de posibilidades, para que ustedes puedan compartir, sus historias, y sus narraciones. Es así que, antes de este preámbulo, voy a hablar un poco acerca, Caje de Estrellos de Luz, fíjense, ya tenía como un, les voy a contar una historia, ya tenía así como una idea, como cuando uno empieza, como a tener esas ideas nocturnas, en el cual, ah, quiero crear esto, con esta historia, etcétera, en el cual empecé a crear, a crear esta, esta historia, esta narrativa. Entonces, yo quiero compartir con un poco de ustedes, recordemos que el 6 de febrero, ya había leído uno de los cuentos, en el cual ahora vamos, bueno, si ustedes no han visto esta historia, o este primer cuento, los invito a que vayan al video del 6 de enero, en el cual, ahí está, esta historia, que le va a dar continuidad a la siguiente, que es esta. Entonces, vamos a leer la segunda historia, en el cual viene dentro del libro, que se llama Destellos de Luz, que muy pronto también ustedes lo van a poder consultar, en una plataforma, y más adelante vamos a ir diciendo cómo. Entonces, vamos a leer Destellos de Luz, el segundo capítulo. El segundo capítulo se llama Luz en el Jardín. Vamos a recordar un poco de qué se trataba el capítulo 1. Recordemos que en el capítulo, bueno, los que estuvieron pendientes, o que lo han visto, Óxito, les voy a comentar un poco acerca del capítulo, uno, es que estaba el personaje principal, da las características de cómo es su aspecto, hablábamos de que se llamaba, se llamaba Luz, que tenía el pelo blanco, que no le gustaban los vestidos, que era simple, que antes hacía un recuento de que ella vendía en el centro de San Salvador, en la calle Tropigás, y que le, que la, quiero ver, la, ajá, que ahí en el centro que vendía ahí sus flores, y nos presentaba también de que, padecía de glaucoma, en el cual iba perdiendo poco a poco la visión, y también mencionaba de que fue, mencionaba que había sido operada, y que había visto poco a poco, había visto, porque fue a operar el glaucoma, y había un personaje que era la, que no sabemos quién es todavía, porque sólo habló, y nos habíamos quedado que estaba como en el jardín, entonces por eso en el segundo capítulo habla Luz en el jardín, entonces vamos a leer eso, luego dice, pone a coser 25 libras de maíz, ¿cuánto tía? Mañana, yo no veo que esté, decile a Laura que se aliste, que van a ir a moler, pero decile ya, Laura, Laura, alistate, que vamos a ir al molino, dice mi tía que vamos a ir las dos, hoy ha puesto una roba de maíz a coser, ¡qué montón vos! Fermina saca el fuego, tiene una fuerza que es de admirar, el maíz está que hierve, y el maíz está tan blandito, que en las manos se le deshace, Fermina sabe que debe de lavar el maíz con agua, que tiene en el barril, le echa agua para que enfríe, y empieza a remoler los granos para despegar el bagazo, cuando el agua está clara, está listo, colocado en los dos guacales, y ser envuelto con las mantas, ¿ya están listas? Sí tía, ya, le dicen al molinero, que le saque la masa para tortilla, porque la ve para la chara, aquí ya están los dos colones, no se te vayan a caer, Luz está sentada en el jardín, con su mirada perdida, es sacada de un lentargo mental, al escuchar, vaya niña Luz, aquí está su avena calientita, y su té de hierbas, Laura, agarraste los dos colones, ay niña Luz, no se te vayan a caer, en los colones, Luz se le queda viendo, y no puede ocultar su cara de confusión, acá, está como, el siguiente capítulo, que se llama Luz en el jardín, vamos a contextualizar un poco, para las personas que, por ejemplo, hay palabras que tal vez no conocen, o tal vez que dentro del español, no es español, que lo da la Real Academia, o el español estándar, sino que son palabras salvadoreñas, o son palabras coloquiales, acá, que se dice en el país, por ejemplo, maíz, es un término, que antes se decía, que es una palabra, que en vez de decir maíz, se decía maíz, era como, era como, ajá, era una contracción, era un lenguaje, que así se decía, el maíz, ¿cómo se le llamó ese idioma? No recuerdo, no recuerdo, ajá, pero, esas palabras son como, son coloquiales, que digamos, nosotros conocemos, y que digamos, que nosotros, por el sonido, el sonido de maíz, el is, se hace como maíz, entonces, es como, el sonido, por el fonema, ajá, y a través del fonema, ¿qué tipo de origen, podría tener la persona? Ah, ajá, ese es otro aspecto, si lo vemos más a profundidad, acerca, de cómo habla, según lo que se dice, o según lo que, sí, según lo que se dice, según la academia, es que dice, de que uno puede conocer, la personalidad, del personaje, que estamos ahorita, viendo, porque ustedes se fijan, el, digamos, si nosotros tenemos, un lenguaje, que es neutro, y que es estándar, se supone, o se considera, según la sociedad, es que ha tenido estudios, o que ha tenido, un proceso académico, para que su lenguaje, sea, más estructurado, o que sea, un lenguaje, más estandarizado, porque utiliza palabras, que, digamos, no lo, o sea, es estándar, el lenguaje, en cambio, lo que dice, también, la teoría, es que, por ejemplo, si nosotros encontramos, digamos, como este tipo de personajes, que, digamos, no, no estandarizan las palabras, sino que son, lenguajes propios, o lenguajes de contracción, en una región, se considera, de que no tiene estudios, se considera, de que, es pobre, se considera, que no ha tenido educación, pero eso es lo que está detrás, del discurso, digamos, pero si lo vemos, más a profundidad, y es por eso, de que, por ejemplo, con el término del maíz, uno ya conoce, que puede ser, que esté en una comunidad, que esté en un campo, o que esté, por ejemplo, que en un barrio, etcétera, porque no nos ha dado todavía, el ambiente, sino que solo nos ha dicho, algunas palabras, por ejemplo, de, de poder, de tener ese proceso, entonces, y hemos, como, hecho ese, que esa idea, de que esta persona, puede vivir en estos lugares, además, también, cuando dice, que, ponerle cal, y si no hay, anda a comprar, no hay, entonces, ustedes se fijan, o tan, ajá, el no hay, es una contracción, de no hay, entonces, lo unen, y hacen como esta palabra, que, la unión de, 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 de diptongos, creo que es, no hay, entonces, el mismo sonido, genera esta palabra, y, la cal, bueno, todos, me imagino, que conocemos, que es la cal, vean, entonces, luego, aparece, que, que te arma bonche, por ejemplo, el término, arma bonche, significa, o, también, se puede decir, que de pelea, es de, de, de darse como duro, o, o de discusión, exacto, bueno, de dar, de pelearse, sino que, es cuando dice, y si no, te arma bonche, es decir, si no lo haces, puede ser que te grite, puede ser que te pegue, puede ser que, que te jale, etcétera, sino que, a eso hace referencia, además, también, hay otra palabra, moler, no se trata de moler, en piedra, sino que, hace referencia, a ir al molino, que el molino, también es un instrumento, me imagino, que no solamente, el salvador, sino que, me imagino, que toda la región, bueno, todo el mundo, tienen distintos de molino, tienen molino, de mano, tienen molinos, ajá, de motor, como una licuadora, entonces, en el caso del molino, hace referencia a, son unos aparatos, redondos, con una copa, como tipo copa, en donde colocan el maíz, y a través de un motor, generan esto, una banda, y esta banda, lo que hace es, lleva a través de un, ¿de qué? de un armazón, los giros, y estos giros, hacen de que, empiecen a triturar el maíz, y sale la masa, y, otra cosa, que a mí me pareció, chistoso, vea, pero no sé, es que, dice de que, que Fermina, saca la olla, o sea, y, es lo que yo me pongo a pensar, si, por ejemplo, una olla tan grande, como, esta, ella, puede levantar esta olla, si a veces uno, no puede, ¿con qué? Con una caja, digamos, y pone 25 libras de maíz, y está caliente, y, sabe, o sea, todo, es que, es como un conocimiento, ancestral que tiene, porque, por ejemplo, no sé si ahora, la mayoría de la población, cose maíz, que es, también es una pérdida, que se ha tenido, no, aquí en la ciudad, porque uno, lo que compra, es pan, o lo que compra, es, harina, porque ya viene, procesada esta harina, no es como antes, o como, digamos, 1900, por allá, 1800, en el cual, cosechaban el maíz, lo ponían a cocer, le ponían calo, lavaban, todo el procedimiento que hice aquí, y, y a veces que, ese maíz, no era molido, por máquinas, sino que era molido, por, por piedra, y generaba una masa, en que era la que hacían el maíz, y hacían la tortilla, exacto, o hacían el tamal, o hacían todo lo que genere, con eso del maíz, y, además, me también, me da risa, que dice, de que, ajá, que le echaba agua, que le echaba agua, y que lo enfriaba, y que molía, y que despegaba el bagazo, y, a mí me genera, un poquito de risa, porque, le voy a contar, por ejemplo, mi abuelita, cuando hacía eso, yo recordaba, que le decía, cómo, por, o sea, por qué se genera, como ese, ese bagazo, en el, en el, en el maíz, y yo recuerdo, que me decía, que era porque, era como tipo diente, que le, le generaba, como, ay, no sé cómo le llaman, como una tela, que tiene el maíz, y esa tela, la sacaba, y era una gran cantidad, en el cual, los animalitos, creo que, lo masticaban, o era, o era como parabono, entonces, eso me parece, así como muy curioso, y, además, también aparece, una palabra, que me parece, no sé si ustedes, han escuchado, esta palabra, que significa, chara, chara, no sé, qué, o sea, no sé exactamente, la definición, pero, en nuestro vocabulario, significa, que está grumosa, o que está, medio molida, ajá, que está medio molida, o que está, digamos, no suave, sino que está áspera, también puede ser, el significado de chara, que está áspera, que no está tan molida, etcétera, entonces, si ustedes se fijan, cómo va a ser una tortilla, si la harina, o la, o sea, no se puede, entonces, por eso, o sea, sí se puede, pero no queda con la misma textura, que debería de ser, y como si ustedes se fijan, aquí dice que ella, cocía 25 libras, y entonces la pregunta es, ¿por qué cocía 25 libras? Voy a meter mi cuchara, chara, desde el punto de vista nutricional, una tortilla, entre menos refinada sea su harina, es mucho más saludable, para el metabolismo del cuerpo, porque tiene mayores, sustancias, que se adhieren a, al producto final, y ayudan a la evacuación, entonces, una tortilla chara, es más sana, que una tortilla hecha, de harina refinada, puede ser, puede ser, te lo digo, porque, los nutricionistas, realmente, cuando vos estás en dietas, te recomiendan, evitar harinas refinadas, y entre menos harinas, procesadas, tú comas, pues es mejor tu digestión, entonces, también, la industrialización, ha venido a, a impactar en la salud, y en la nutrición de la población, por la facilidad de, se pierden muchos nutrientes, por la facilidad de, se pone en riesgo mucho, la nutrición de la persona, imagínense, entonces, quiere decir que, entonces, escuchen a todas las personas, que echan tortilla, háganlo chara, como dice, háganlo así, es más sana, pero, se gasta más maíz, ahí viene la, ajá, pero, imagínense, lo que nos hemos enterado, el día de ahora, de la tortilla más, aunque, la harina, aunque esté menos triturada, puede tener más nutrientes, o es más sana, y también tiene lógica, porque imagínate, yo digo, eso que le sacan al maíz, puede ser como fibra, o es fibra, para el estómago, es como nota curiosa, ajá, y además, quiero ver, ajá, los colones, cuando dice, agarrarse los dos colones, recordemos que en El Salvador, o, vamos a conocer un poco, en el año 2000, 2002, 2001, no recuerdo exactamente, se firmó, en la asamblea legislativa, un, creo que era acuerdo, no sé si era una ley, ajá, de integración monetaria, en el cual, permitía, en aquel entonces, la utilización, de El Colón, que era, bueno, que es nuestra moneda, nacional, o que era nuestra moneda oficial, entonces, de ahí, creo que, se da, bueno, según la, no me acuerdo si era la ley, o, no sé si era, sí la ley, que permitía, la dos, que era, el billete de Estados Unidos, y el billete, y los billetes nacionales, que eran los colones, entonces, a esto hace referencia, los colones, que eran como, el dinero, la moneda nacional, del país, pero ahora, en la actualidad, se utilizan, los dólares, cambio totalmente, pero lo interesante, o lo chistoso, es que nosotros, nos pagan en colones, o sea, se tabula en colones, pero el dinero, es en dólares, entonces, es extraño, hubo un proceso de inflación, entonces, hubo un proceso de inflación, ajá, exacto, hubo un proceso de inflación, al hacer el cambio, ¿por qué? Porque, lo que antes compraba, con un colón, pasó a valer, 25 centavos de dólar, y lo que costaba, cinco colones, pasó a ser un dólar, que son, 875 de colón, entonces, aumentó, todo se aumentó, para redondear, al próximo entero, mayor, en la moneda, estadounidense, y eso, ¿qué produjo? Produjo una, inflación, inflación, y un encarecimiento, de la vida, pero los salarios, se siguieron calculando, con el equivalente, en dólares, pero con su valor monetario, en colones, y eso, y eso, me imagino, bueno, me voy a meter en cosas, que no debería, pero, para mí, o sea, si se dio un proceso, de dolarización, se tuvo que haber pensado, en dólares, el salario mínimo, no solo convertir, no solo convertir, exacto, y creo que fue un proceso, que tal vez, ni modo, se dio, pero no, tal vez no lo vimos, bueno, estaba pequeño, pero no, no lo vimos, o sea, la sociedad, no lo vio, así como tal, porque si no, o sea, qué chiste, de que, todo subió, ajá, exacto, pero ahí, es otro, otro tema, que tal vez, más adelante, o en otra ocasión, conozcamos un poco, acerca de cómo se dio, esto de la dolarización, o también, es un tema, que si usted, es alguien, que sea experto, que conozca, sobre el área, también nos puede, comunicar, o podemos hacer, algún video, acerca, tratando de este tema, que también, es muy impactante, para poder conocer, cómo se dio, ese proceso, de la dolarización, y por qué, cómo se dio, y todas las características, que se han hecho, ¿quién es Fermina? Fermina, es la primera. Ok, entonces, ¿quién es Fermina? La pregunta, ¿quién es Fermina? Fermina, en el capítulo 1, decía, que era, una persona, de, no, bueno, sí, o sea, solamente daba, las características, de ser luz, Fermina, ah, ajá, ah, exacto, ya me confundí, de persona, va, ¿quién es Fermina? Fermina dice, que es, una mujer, de carácter fuerte, que, también dice, que es la tía, es la tía, de Laura, no, la tía de luz, ajá, ah, sí, la tía, espérame, va, Fermina, es, la mamá, de Laura, así, es la mamá, de Laura, y, luz, es su tía, es decir, que, la tía, de ella, así, y luz, es sobrina de, no, luz, es sobrina, ajá, es sobrina de, ajá, creo que así es, es que, para empezar, no entiendo, cuál es tu pregunta, no entiendo, cuál es la pregunta, qué estás haciendo, porque, lo que, Fermina, lo importante de cualquier historia, es determinar los personajes que aparecen, exacto, y eso te quiero decir, ajá, eso te quiero decir, te quiero decir, de que Fermina, eh, lo que te dice el texto, es que es de una mujer de carácter fuerte, que se pelea con los vecinos, eh, y que le dice a Laura, eh, que vaya al molino, porque, ahorita, Fermina nos está describiendo, qué, qué parentesco tienen entre ellos, entonces, y ahí solamente decía, sí tía, ya, nada más, entonces, sólo conocemos, el texto que dice, que ella, es la tía, nada más, Fermina es la tía, así, entonces, y luz, es, son primas, creo, son primas, ajá, nada más, y eso es lo que nos presenta en sí el texto, pero, eh, a, a eso es lo que, lo que vamos, de que, cuando él, ella dice, luz está sentada en el jardín, con su mirada perdida, es sacada de un letargo mental, quiere decir, de que, ella estaba como ida, o estaba ida, o estaba recordando, eh, este acontecimiento, o este sucedido, suceso, en su, en su, en su, en sus recuerdos, entonces, es como que regresa, a ser niña, y, o, o recuerda ese suceso de, eh, de su pasado, cuando estaba joven, porque tampoco no nos dice, qué edad tenía, no nos dice eso, entonces, eso es como a profundidad, si hacemos un análisis de, cuántos años tenía, etcétera, pues sería un análisis más a profundidad, acerca de eso, pero hay como un corte, en donde, pasa el suceso, pero, y luego de ahí, se regresa al presente, entonces, tenemos, el pasado, en su, en su, en su memoria, y, tenemos el presente, cuando llega, y le dice, vaya niña Luz, aquí estoy a esa avena caliente, que es la continuación, del capítulo uno, cuando le dijo, que iba a ir a preparar, estas, estas, estas comidas, en el cual ella le dice, agarraste los dos colones, y, esta persona, que no sabemos todavía, cómo se llama, recuerda, o sea, se queda así como, y de qué me está hablando, si yo no he tenido ninguna comunicación, o no he tenido ninguna plática con ella, para que me esté diciendo, que se agarre los dos colones, y le está llamando Laura, y le está llamando Laura, exacto, y le está llamando Laura, y no sabe por qué, o sea, y entonces es ahí, donde ella, se queda así como, como, ay niña Luz, yo no me llamo Laura, y si no existen los colones, y entonces Luz, se queda así como, viendo, y no puede ocultar, la cara de confusión que tiene, porque tiene, la historia del pasado, con la historia del presente, y no sé si, entonces, ya va dando como, unas características, o va dando, sí, características de este personaje, más a profundidad, así, vale, te voy a interrumpir, Diana Hidalgo, hola, saludos, hola Diana, saludos, estaba diciendo Diana, de que, estamos leyendo, uno de los, textos que he escrito, y, estábamos haciendo también, un análisis, acerca de, la descripción, de la narrativa, y también estaba mencionando, al inicio, de que, si ustedes tienen algún texto, se animen, a escribir, o se animen, a contestar, a escribir, a poder, compartir, a través de las redes sociales, ya sea, por Facebook, por YouTube, o por las distintas plataformas, que ustedes tengan, además, eso, eso le estaba diciendo, y, y bienvenida, al, a, 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 a esta sección, Libres en Movimiento, en el cual, vamos a estar hablando, acerca de los destellos de luz, entonces, eso era lo que, nosotros estábamos, hablando, de este capítulo, entonces, pasaríamos, al capítulo, tres, que se titula, un recuerdo de luz, ajá, al cuento tres, que se llama, un recuerdo de luz, dice, ¿no existen los colones? Hoy son dólares, y coras, esos billetes feos, los colones, eran bonitos, habían celestes, verdes, y cafecitos, y, ¿quién es Laura, niña luz? Mire, Laura es Laura, ¿quieres que te cuente? Sí, cuénteme, hoy las niñas, ya no hacen mandado, ya no van al molino, ya no son oficiosas, solo viven maquillándose, y andan en busca de amores, pegadas a esos aparatos, que llaman celular, en mis tiempos, había respeto, se hacía oficio, se trabajaba desde chiquita, se iba al mercado a vender, en casa le ayudaba a mi tía, a hacer las chengas, ¿vos conoces las chengas? No, solo he oído hablar, que eran unas tortillas, grandototas, grandototas, no eran solo tortillas, era un sustento, para todos los que trabajaban, con una te llenabas, recuerdo que mi tía Fermina, hacía las mejores chengas, del cantón, en la casa, se le llenaba de gente, que venía del volcán, pasaban a comprar las chengas, con queso duro, que mi tía traía, del mercado, allá, ella me enseñó a hacerlas, fíjate, que desde chiquita, jugaba con lodo, Laura y yo, hacíamos competencia, de hacer la mejor chenga, la tía Fermina, era malvada, a la Laura, le quemó, la mano, en las brasas, una vez, porque le tenía miedo al fuego, pasó semanas, con llagas, en las manos, que mi otra tía, le ponía saliva, sábila, para que no le quedaran señas, ahora la gente, pan come, se perdió la tradición, de la chenga, era un trabajal, había días, que se iba a la quebrada, a carriar troncos, de árboles, que luego, con la hacha, más filuda, se troceaba, hasta hacer, el montón de leña, todas aprendimos, a rajar leña, todas nosotras, necesitábamos de, nosotros, todas nosotras, no necesitábamos de hombres, que hicieran ese trabajo, fuimos mujeres fuertes, y mira hoy, donde estoy, aquí toda inútil, este cuerpo viejo, que atrapa mi alma joven, siempre se me olvida, que ya no soy la que era antes, hoy, atendía por voz, aquí en este jardín, veo borroso Perú, veo que han brotado nardos, niña luz, eso le dije en la habitación, que habían brotado, sus flores favoritas, vamos pues, que esperas para levantarme, ponete las pilas pues, entonces, es un recuerdo, el recuerdo de luz, entonces, vamos, como le mencionaba, en el capítulo anterior, vamos a ir analizando, un poco, acerca de lo que nos presenta, este, este, esta parte del cuento, primero, ya habíamos dicho, de que, ya no, que los colones, eran la moneda nacional, y que se había, ahora están, en dólares y coras, entonces, los salvadoreños, a las monedas, que son 25 centavos, que son cuartos de dólar, en el vocabulario común, en el, en el vocabulario cotidiano, le decimos, coras, ¿por qué? no sé, tal vez por quarter, quarter, que en inglés, entonces, nosotros hacemos la, ya lo decimos salvadoreños, coras, lo decimos, ajá, exacto, le decimos coras, entonces, me dije, pero sí, bien raro, porque quarter, y luego ahora, coras, 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 se deformó, se deformó, el vocablo inglés, en un vocablo salvadoreño, ajá, exacto, entonces, son coras, luego dice, de que nos da también, una característica, que los colones, eran bonitos, que habían celestes, habían verdes, habían cafecitos, en el cual yo recuerdo, ajá, en el cual yo recuerdo, bueno, yo, yo allá, yo, yo, por ejemplo, iba a la escuela, a mí me daban, colones, y también recuerdo, de la moneda, de unos billetes, de cinco, me daban un billete, de cinco, que traía la cara, de Cristóbal Colón, no, el de uno, o el de Cristóbal Colón, el de uno, era el de Cristóbal Colón, imagínense, hasta yo, ni me acuerdo, de mi propio, que traía Matías, de verdad, miren, yo, sinceramente, no recuerdo, en sí, qué personaje, o qué, traían, en sí, los colones, porque, solo recuerdo, de que había, estaba el Tazumal, estaba la presa hidroeléctrica, el puerto, la iglesia de Panchimalco, que había monedas, que había monedas, de Colón, había monedas de Colón, monedas de diez centavos, de cinco centavos, de un centavo, de veinticinco centavos, de Colón, ajá, que los últimos fueron, unos billetes plásticos, de Colón, imagínate, yo, yo no recuerdo eso, de los billetes plásticos, pero, a lo que voy es esto, de que, o sea, nuestra propia identidad, la perdimos, ¿por qué? porque vino el dólar, y, ni modo, pregúntenos, de qué billetes lleva, cada, cada personaje, ahí sí uno sabe, sabe quiénes son, etcétera, la historia, culturalmente, ha habido un impacto, ajá, culturalmente, ha habido un impacto, porque, no conocemos, nuestro, nuestra propia moneda, no conocemos, bueno, yo no recuerdo exactamente, cómo eran, qué traían, ni nada, por lo que, por lo que, si ustedes están interesados, vean, en conocer un poco, acerca, de la moneda, hay un museo, que se llama, museo de la moneda, yo hice un video, en el cual, también yo hice un video, pero no recuerdo, se llama, está en el, redescubriendo el centro histórico, ah, está en la, ah, ahí, está en la sección, redescubriendo el centro histórico, que se llama, eh, museo de la moneda, Durán, era la perdida, ajá, de, ajá, exacto, Durán, ahí, ustedes, bueno, les voy a dar así, como más o menos, por donde está, eh, si ustedes vienen, vienen de la iglesia, catedral, en esa calle, bajando, bajando, ajá, bajando, esa libertad, ahí van a encontrar, a mano derecha, quiero, izquierda, ah, sí, mano izquierda, este museo, en el cual ustedes, pueden conocer, un poco acerca de la moneda, y, también, hay un antecedente, antes del, del Colón, que era lo que en El Salvador, se producía, los reales, las monedas, que se daban en las, en las haciendas, porque antes, no era común, tener monedas, sino que las haciendas, generaban monedas, para que las personas, que trabajaban en las haciendas, cambiaran, era como un cambio, ellos, ellos les daban productos, ellos les daban monedas, y así sucesivamente, y también está también, la historia del cacao, que recuerdo, que también fue una moneda, el algodón, el algodón, es un museo muy interesante, es un museo muy interesante, y pueden entrar, es gratis o cobrado, no sé, es gratis, tiene un horario, creo que era de nueve a cuatro, recuerdo, si no es de ocho a cuatro, si no, si no, ustedes vayan, y conozcan este museo, también, en la entrada está, la, que, el horario, y se van a divertir, bueno, se van a divertir, van a conocer, van a conocer un poco de la historia, van a conocer las monedas, y también, abajo, abajo, está un, en el sótano, están las, ¿cómo se le llama? Las bóvedas. Exacto, están las bóvedas, en donde, cuando, en la federación, donde estaba el café, esos colones, eran reguardados ahí, entonces, van a conocer, van a encontrar también, unos lingotes de oro, que no, o sea, no son lingotes así, que tengan el valor, vea, sino que son una, ¿qué? Como una representación, de los lingotes de oro, que antes existían también ahí, entonces, es una buena opción, para que ustedes, vayan a conocer, el centro histórico, y al mismo tiempo, conozcan el de la moneda. El historia de la moneda. Diana Hidalgo, nos comenta, ¿esos cuentos, los escribiste tú? Sí, sí, Diana, es lo que estaba diciendo, de que, estábamos comentando, un poco, de que nosotros, este día, íbamos a compartir, íbamos a compartir, esta historia, que fue, que, bueno, que yo la escribí, y que les mencionaba, de que uno, a veces tiene temor, en poder compartir, estas historias, porque uno lo comparte, como, por ejemplo, con el amigo, con la tía, con la abuela, con la prima, con el vecino, y con pena, porque, por ejemplo, le da así como, sí, da miedo de decir, mira, está feo ese volado, pero la crítica siempre, la mala es útil. Ajá, exacto, y eso les comentaba, de que las críticas, ya sean buenas o malas, siempre sirven, para mejorar, nuestra escritura creativa, porque todos escribimos, todos contamos historias, sean buenas o sean malas, todas contamos, todos contamos historias, y, eso es lo que nosotros tratamos, de motivar, este día, de que, a todas las personas, que escriben, tengan esta oportunidad, o tengan este, este, bueno, esta idea, de que, las redes sociales, el mundo de las redes sociales, ya sea, Facebook, Twitter, en Instagram, y todas las plataformas, podemos utilizarlas, para poder conocer, o poder demostrar, o poder presentar, esas narrativas, que nosotros, contamos, y que tal, y que, los conozcan, y que nos den los comentarios, y que nos digan, mira, sí, mejor en esto, etcétera, de eso, o no me gusta, o, lo importante, lo importante, es exponerlo, exponerlo, exacto, continuo diciendo, Diana, me imagino, que te inspiraste, en tu abuelita, sí, no, es lo que les decía, hace como, dos semanas, de que, o tres semanas, de que, hay historias, digamos, el proceso narrativo, o el proceso, de creación, inicia, con todo lo cotidiano, que uno tiene, todo lo cotidiano, que uno ve, digamos, uno cuando va al centro, o por ejemplo, va en el bus, o va en el carro, o por ejemplo, cuando uno sale con los amigos, etcétera, ahí, en todo ese proceso, o cuando nos levantamos, comemos, etcétera, caminamos, salimos, corremos, estamos contando una historia, propia, entonces, yo he tenido, así como un cúmulo, cúmulo de historias, que ya sean, personales, no personales, ficticios, y que viene, a generar, esta, esta narrativa, enriquece, esta narrativa, en el cual, puede ser, hay cosas, elementos, que sí, te voy a decir, que sí, que son, muy, muy, característicos, que tal vez sean, de mi abuela, o de mi mami, o de algún conocido, de alguna tía, etcétera, pero, hay parte, que es lo que decía, antes, que había un 50% real, y había un 50% ficticio, en el cual, se hace esa combinación, de las dos, y da como resultado, esta, esa narrativa. Además, recordar lo que te, que te dijo Susana, ¿cómo se llama? Ajá, Susana Reyes. Susana Reyes, de que, todo escritor, debe andar un cuaderno, y un lápiz. Exacto, va, nosotros tuvimos, un proceso narrativo, con una escritora, que también, ella sí es reconocida, en el país, en el cual, se llama Susana Reyes, en el cual, tuvimos ahí, varios talleres, estuvimos tallereando, con ella, que por cierto, si ustedes, no conocen a Susana Reyes, pueden también, buscarla, en Facebook, ahí, ella está, también, da talleres, talleres, de escritura creativa, también, de corrección, y estilo, da talleres, de, de qué, de poesía, en el cual, ustedes, también, se pueden contactar, con ella, porque cada mes, o, sí, creo que cada mes, o cada periodo, abre cupos, para que ustedes, también, estén ahí pendientes, y se pueden escribir, y si tienen textos, así como yo, también, pueden llevarlo, y ahí, les da todo, todo el análisis, o también, hacen esa discusión, para poder, ir mejorando, la narrativa, entonces, pero en síntesis, cómo fue la narrativa, no, en síntesis, perdón, pero en síntesis, es así, de que, nosotros, ella nos mencionaba, de que, debemos de andar, una, libreta, o ya sea, papel, o ya sea, ahora que todos, tenemos teléfono, tenemos como una, ahí, una, una sección, o tenemos, como no sé, como le llamo, una aplicación, un blog de notas, entonces, por ejemplo, si a mí me impactó, un discurso, o una frase, una conversación, una conversación, del vecino, que va, aquí me siento, o el vendedor, que está enfrente, o por ejemplo, algo impactante, que sucedió en la calle, por ejemplo, un accidente, o cotidiano, que, que pueda ser, ah, esto es un buen elemento, para poder meterlo, dentro del, dentro de un texto, dentro de una narrativa, para los diálogos, ajá, exacto, y para qué sirve, preguntan ustedes, sirve para eso mismo, que estábamos mencionando, que son los diálogos, los diálogos, la personalidad, y eso es un punto, que tal vez, la mayoría, nos cuesta, porque así te voy a decir, nos cuesta, es, eh, darle emotividad, al personaje, tener como esa actitud, del personaje, o cómo crear la actitud, del personaje, porque un personaje, es como una persona, en vida real, es decir, el texto, tenés que presentar eso, como, como un personaje mío, con características, que define, a este personaje, entonces, eso es lo que nos decía, Susana, en los talleres, de que nosotros, andemos una, ahí una libretita de notas, andemos un lápiz, un lapicero, eh, qué más, y escribamos, o sea, observemos, escuchemos, o sea, ahí van todos los sentidos, mirar, ver, oír, oler, ajá, todos los sentidos, y así, entonces, uno va anotando, y puede ser que una frase, una personalidad de una persona, que tal vez ni conocemos, pero, está dentro del personaje, y puede ser un personaje muy bueno, entonces, eh, así, hemos hecho, este, como estos, estos textos, en resumen, tu abuelita, y en resumen, es mi abuelita, una parte sí, una parte no, es 50 y 50, son algunos elementos, que tal vez me recuerden a ella, pero no es 100% ella, así, entonces, y eso es otra cosa muy importante, que hay que definir, por ejemplo, no todo lo que leemos, es 100% real, eso es mentira, siempre el escritor, mete el 50%, o el 75%, el 25%, real, ficticio, puede ser histórico, etcétera, pero, ajá, o literario, pero eso también, es otro punto, que hay que hablar, por ejemplo, hay libros, que son históricos, por ejemplo, históricos, que también hay bibliográficos, biográficos, cierto, biográficos, etcétera, entonces, en esto sí, vas a encontrar varios elementos, que la persona lo está contando, porque lo ha vivido, tal cual, entonces, es por eso de que, o sea, sí son 100% de la vida real, o tienen un 90% de la vida real, y tienen un 10% ficticio, en cambio, hay novelas que, pueden ser, el 85, el 90, cuando leímos, Roque Dalton, un disparo a la izquierda del corazón, de Armando Solí, hay un 90% de realidad, pero hay elementos literarios, que ayudaron a darle fluidez a la historia, exacto, pero no es netamente, no es netamente biográfico, sino que hay un porcentaje, pero si ustedes se fijan, tiene como un 80%, entonces, el peso de estos, de esto, hace que sea bibliográfico, y así se va, biográfico, biográfico, y así, se va, se va como evaluando, estos, estos cuentos, o estas historias, y libros que nosotros leemos, porque a veces uno cree, de que porque, leí, 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 ¿qué? leyó un libro, que cuenta la historia, etcétera, etcétera, pero ¿quién se, quién garantiza, de que es cierto, quién garantiza, de que no le metió ficción, o a veces, cuando uno hace el análisis, a profundidad, no concuerdan datos históricos, con datos que él está presentando, y así sucesivamente, entonces, hasta ahí, entonces, entonces, digamos, un 50%, sí, un 50%, no, entonces, he tomado algunas características, luego, luego, menciona, que, de los colones, ajá, los colones, exacto, y luego dice, que le va a contar esta historia, entonces, ustedes se fijan, dice, dice, hoy las niñas, ya no hacen mandados, ya no van al molino, ya no son oficiosas, solo viven maquillándose, y andan en busca de amores, pegadas en ese aparato, que llaman celular, y mis tiempos, había respeto, hacia oficio, se trabajaba, desde chiquita, se iba al mercado, se iba a vender, se le ayudaba a las tías, a hacer las chengas, si ustedes se fijan, hacen una descripción, de, el comportamiento, cotidiano, cotidiano, de una niña, en aquella época, que antes, por ejemplo, las mamás se levantaban temprano, a cocer maíz, en el campo, no, ajá, exacto, en el campo, me estoy, exacto, relacionado al campo, en el cual se levantan, porque ahí hace falta, también que a veces, hay personas que van, a sacar la leche, a la vaca, van, barren, van al molino, hacen queso, hacen quesadilla, hacen pan dulce, etcétera, entonces, es una vida cotidiana, de, de, de campo, yo no sabía eso, de las chengas, por ejemplo, ajá, ajá, va, exacto, en el caso de las chengas, no sé si ustedes, conocen que sean las chengas, o tal vez, aquí hace referencia, una chenga, la chenga, es, bueno, es una tortilla, pero grande, 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 no como la tortilla normal, sino que es un poquito más grande, en el cual, es gruesa también, es más gruesa, y que se hacía, o que se, bueno, las hacían las tortilleras, en el, en las haciendas, en los, sí creo que eran las haciendas, o en los lugares públicos, o en el campo, que vendían esta tortilla, o los hacían para, para las personas, en el cual, eran grandes, como dice ahí, y eran de maíz, ahora bien, el proceso de, que describe tu cuento, sobre, cómo se hacían las chengas, de dónde las sacaste, fue una investigación, fue una observación, o fue una invención, bueno, acá les voy a contar un poco, fíjense de que, las chengas en sí, yo no he conocido, y ni he probado, ninguna chenga, porque, en la actualidad, son pocas, las personas, que hacen, este tipo de tortilla, entonces, pero si existen, personas que, que hacen, entonces, yo siento de que, esto de las chengas, debería de como, que, aflorecer, porque es algo, porque es turismo cultural, exacto, imagínense, yo voy a un lugar, donde hacen chengas, y con queso, pero la pregunta es, ¿de invención? ¿de investigación? Fíjense que, o de observación, no es la pregunta, bueno, en el caso de las chengas, fue, algo, fue, un artículo, que me pareció, muy interesante, que, lo encontré, ahí en internet, que no voy a decir en dónde, porque, es un periódico, que se, es un periódico de equipe, entonces, encontré este artículo, que me pareció bastante, muy interesante, porque, habla, de cómo, los trabajadores del campo, llegaban, bueno, cansados, venían sudorosos, etcétera, y con hambre, y, menciona el artículo, que, con las tortillas, con estas chengas, se le daba, un plato de frijol, con un poquito de queso, o cuajada, era exacto, con un poquito de cuajada, y se le daban, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis tortillas, porque eran, grandes. Entonces, es, es, sí, es investigación, y sin intención, y sin intención, cabal. O sea, lo encontraste, en un periódico, lo, lo asiste, lo hiciste tuyo, y lo metiste en el cuenso. Sí, exacto, así fue. Ahora sí me queda claro, porque, como alguien, yo, que soy mayor que vos, o no conozco una chenga, como alguien de tu edad, puede saber, cómo se hace una chenga. Es la intriga. Sí, es la intriga que se, sí, que se puede tener. Cómo es posible que aún estés hablando de chenga, si no la has conocido, no has probado, etcétera. Entonces, a mí, a mí me pareció, una muy bonita idea, tener este elemento cultural, en mi cuento, ajá, porque, se ha perdido, entonces, no hay ningún, bueno, si hay registro de, el procedimiento, que ahí, ahí ustedes van a encontrar, búsquenlo en el artículo, y ahí lo van a poder consultar, si está el artículo, científico ahí, pero, a mí me gusta más, como que ustedes, se pregunten, y digan, ah, sí, vea, y entonces, es como un elemento cultural. Bueno, antes de que continúes, las aventuras de Lempita, hola, saludos. Hola Lempita. Las chenga, te daban de almuerzo, con frijoles y arroz, en las fincas de corte de café, yo las comí, cuando iba con mi mamá, a cortar café, a las fincas de Santa Ana. Bye. Entonces, puedes decir, si es cierto o no es cierto, si así era el proceso. Sí, ajá, bueno, yo es lo que leí, entonces. No, ajá, cuéntanos un poco acerca de ese procedimiento, porque, o sea, yo, es lo que mencionaba, de que, cuando yo leí el texto, este artículo de investigación, a mí me pareció, algo cultural de nosotros, poder conocer que es una tortilla grande, en el cual se consume, el procedimiento que se tiene, y, y, bueno, lo más triste es que era, que era, por ejemplo, para, para vos era algo nuevo, ajá, para mí era algo nuevo, pero para, para aquel entonces era algo como, como ir a comprar ahora tortilla. Por ejemplo, la mamá de, ajá, la mamá de Lempita, y él, en su infancia, comió chengas. Vaya, imagínate. Yo nunca he comido una chenga, vos nunca has comido una chenga. Ajá, exacto, yo nunca he comido una, porque lo normal son tortillas, o sea, una tortilla. Y de macer. Y de macer. Y de macer. Sí, perdón. Y esa de, de harina. De harina. Harina. Entonces, en cambio, estas tortillas, tenían un procedimiento ya de, de cocción del maíz, con la cal, que esa cal le da, o sea, no es que solo le ponía, sino que todo lleva un cálculo, entonces, es muy impactante, para mí me impactó un poco. ¿Y tu objetivo era? Y mi objetivo era ponerlo como un elemento cultural, dentro del texto, y retomar esto cotidiano de, de, de entonces, para el cual, eh, quedar ahí plasmado. Entonces, si ustedes se fijan, es como un elemento histórico, cultural, y que muchos de ustedes, o muchos de ustedes, que lo usé literariamente. Ay, que lo usé literariamente. Ajá, hasta ahí. Dice, entonces, ahora no se le ha oído hablar, que era una tortilla grandotota, vea. Y, y, y escuchan lo que ella dice, dice, no era solo en tortillas, era un sustento, para todos los trabajadores, que es lo que también nos decía Lempita, de que él, él las consumió, y, y dice, y con una, te llenabas. Entonces, quiere decir, de que ella no comía tanto, pero en sí, si lo buscamos en artículos, decía que le daban dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis, ajá, dependiendo, entonces, porque también me imagino que eran muy buenas, porque eran grandes, estaban calientes, y más con hambre, o sea, al ser bueno. Y le puedes hablar a Lempita por WhatsApp. Sí, pero no sé si estará, en disposición de hacerlo, o que, o que ella vaya a dormir, etcétera. Sí, dice que, cuando tenía dos años, mira, me lo llamo, pero es el que le vas a hablar, por la Lempita. Entonces, en todo lo que le escribo, veamos, a ver, vamos a seguir hablando. Entonces, se trataba de eso, de, de, de poder consumir este, 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 las tortillas, y que eso le llamaban las chengas. Y también decía, de que recordaba, recordaba que la tía Fermina, eh, hacía las chengas en el cantón, y, cuando tenía 12 años, mi mamá nos llevaba a la finca, de café a cortar. El detalle era que la finca, les daba almuerzo a los trabajadores. Eran de maíz, y la molían mal, casi aplastados los granos de maíz, en los charos. Ajá. Entonces, eso era como los charos. Lo que decíamos anteriormente. Decirle. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal? Aquí, en el en vivo. Me asustaste. ¿Por qué? Por la llamada. Este, no, lo que pasa es que, cuando tenía como, a la finca, a cortar café, a todos, a la llamada, íbamos a acompañarla, al mismo tiempo, le ayudábamos un poquito. Ajá. El detalle, de estas chengas, es como yo lo recuerdo, ¿verdad? Como yo lo viví, como lo recuerdo, y mi mamá me comentaba, porque mi abuelita, un tiempo, ella las hacía también. Ajá. En la finca, a las señoras, les daban empleo, de coser la comida, y de servirla. Ajá. Dice que las hacían, ¿y las hacían aplastadas, o cómo? No, no, fíjate que las hacían, con el molino, no sé si ustedes, han visto el molino de mano, que lo giran, con un mango. Sí, sí. Ah, vaya, con ese molino, las hacían, y después que, que molían el maíz en ese molino, lo pasaban con una piedra, con molino de piedra. Ah, y lo hacían con una textura, chara. 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 Ajá. Como chara, como tosca. Entonces, la tortilla, en verdad, cuando vos dijiste, qué bueno que se pudiera mantener a costumbre, y que la volvieran a hacer, te digo que, no creo que funcionara, porque las tortillas, no creas que eran tan buenas de sabor. Ah, eran bastante, sí, eran, o sea, simplonas, eran como de tres centímetros de grueso, y eran como de unos quince, quizás, de diámetro. Ah, pero fíjate. Ah, eran grandotas, y te daban una chenca en la mano, o sea, funcionaba como plato al mismo tiempo, porque te daban la chenca en la mano, y encima, la chenga, perdón, la chenca de la chenga, y encima le ponían los frijoles, un bojote de frijoles, y un bojote de arroz, y ese era tu almuerzo, el poco de frijoles, y el poco de arroz arriba, y ese era tu almuerzo, o sea, era como una comida del mediodía, pero con esa tenías que aguantar todo el día, porque era bastante, o sea, la tortilla sí te sustentaba, pero no era tan buena la tortilla, los frijoles eran ricos, porque eran frijoles preparados así, en huellas de barro, el arroz igual, así ahumadito, con leña, era rica la comida. Y después de haber sudado, caía bien. Ah, no, pues sí, la agarraba con unas grandes ganas, y otra cosa que pasaba, otra cosa que pasaba con las chengas, era que las que sobraban, fíjate que las que sobraban, me contaba mi abuelita, que con esas hacían el café de maíz, no sé si has oído del cusungo, y eso nos daban en la mañana, para el desayuno, a veces una chenga, este, recalentada, así tostada en las brasas, con un poquito de frijoles, y este, y el café de pusungo, y para el almuerzo, las chengas calientitas, recién salidas del comal, eso es lo que recuerdo de eso yo, pero te estoy hablando, de las fincas, donde se cortaba café, en Santa Ana, en aquellos tiempos, en los naranjos, por ahí, no, nosotros íbamos a las que estaban cerca de Santa Ana, en los alrededores, ahora ya no existen, porque hay muchas residenciales, pero algunas se llamaban los curas, porque es ahora donde está el colegio, y en la universidad de los salesianos, creo que, de los jesuitas, no, no sabemos, está la universidad católica, todo eso era cafetal, y en la parte de arriba, donde han puesto el colegio de ellos, igual era cafetal, por eso se llamaba los curas, porque eran ellos los dueños, ah, ok, de todo, ahí para los naranjos, por supuesto, que todavía existen esos cafetales, y todavía hay corte, al pie del volcán de Santa Ana, todavía hay corte, pero nosotros íbamos cerca, a los alrededores de Santa Ana, no íbamos tan lejos, ah, ok, muchas gracias, por compartir, tu experiencia, invita a todos, a nuestros amigos, de que, que, que te sigan, ah, bueno, muchas gracias, muy amable, invítalos, a que, a que, a que lleguen, ah, pensé que me estabas diciendo, que los iban a invitar, sí, este, los invito, para que vayan a visitar, las aventuras de Lempita, ahí también, nos ponemos a platicar, de diferentes temas, y, está muy interesante, este tema de Eduardo, este día, me gustó mucho, estuvo muy parecido, al que estuvimos hablando ahora, recordando, los juegos infantiles, igual esto de las chengas, y todas esas costumbres, del Salvador, son muy bonitas, porque son, bueno, solo quedan recuerdos, para los que los vivimos, y para los que no los vivieron, al menos, pueden tener la información, y saber, de qué se trata, o de qué se trató la vida, en El Salvador, antiguamente, muchas gracias, bueno, pues, buenas noches, cabal, de eso, de eso es lo que nos decía Lempita, se trataba, de dejar, como esas, esa historia, ahí plasmada, para que, pueda hacer que, futuras generaciones, conozcan un poco, acerca de las chengas, y del proceso, de cómo se elaboraban, etcétera, y quiénes las comían, etcétera, así que amigos, si ustedes, sigan al canal de Lempita, busquen las aventuras, de Lempita, suscríbanse, denle manito arriba, comenten, y, también, activen la campanita, de notificaciones, o también, síganlo en sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y vean los anuncios, que es muy importante, para poder, ayudar a Lempita, a crecer, ok, vamos a continuar, con el cuento, y dice, va, no solamente, bueno, hacía las tortillas, en el cantón, sino que se le llenaba, de gente que venía, del portano, vivían en el cantón, la Luz, la Laura, y así la termina, entonces, ya nos da, el espacio, el espacio, de donde están, los personajes, viven en un cantón, en el cual, dice de que ella, o sea, llegaban a la casa, porque llegaban, a comprar chengas, y que la tía, traía, del mercado, queso, entonces, era como, un lugar, donde las personas, llegaban, como a comer, para vender, pero, pero, ahí, entonces, ese recuerdo, entonces, menciona, de que, cuando estaban chiquitas, jugaban con lodo, para poder hacer, esas, esas tortillas, y recordemos, o sea, que las niñas, no jugaban, con muñecas, ni con muñecas, jugaban, a hacer oficios, ajá, entonces, a eso también, es otro elemento, que está ahí, en el cual, dice, nosotros jugábamos, con lodo, a hacer tortillas, que era, que es lo que la niña, o, bueno, acá menciona la niña, que veía, y observaba, de quién, de la tía, qué es lo que ella hacía, hacer las tortillas, entonces, ellas jugaban de hacer tortillas, y al mismo tiempo, practicaban, para futuro, ser ellas las tortilleras, o ser el futuro, de qué, del negocio, porque eso también se da, digamos, alguien que tiene negocio, se va reproduciendo, el qué, no siempre, no siempre, exacto, si no yo sería doctor, exacto, ajá, sí, no todo, pero es como, lo que beba, lo que los niños, y como nos dicen, que los niños, son como una esponja, que absorben, entonces, puede ser también, que por eso, y luego de ahí, dice, una tragedia, que a mí me parece, un poco impactante, en el cual dice, de que la tía, a la Laura, le quemó la mano, dice de que la agarró, y la puso en la brasa, ¿es investigación, es invención, o es observación? No, es real, no es real, bueno, le voy a la historia, resulta de que, se supone, que antes, las personas, o las mamás, las tías, las abuelas, etcétera, tenían como esa idea, de que debían de quemarle la mano, ¿pero lo viste? Me contaron, de alguien que, no puedo decir quién, pero, de alguien que sí lo vivió, en el cual, a ella, le agarraron la mano, y la colocaron, en la brasa, pero, no así, la brasa, la curaban con, con sábila, sí, con sábila, es una, anécdota de terceros, que viniste a la historia, de tu cuento, con la parte, de investigación, versión de la chenga, interesante, porque al final, es, es, ficción, realidad, e investigación, sí, el cuento, sí, entonces, de eso les iba a contar, de que, bueno, hay una mezcla, por eso les mencionaba, que es una mezcla, pero a mí me impactó, esto, porque imagínense, pudo haber, no solo a ella, sino que, o sea, no sabemos, porque no tenemos, esta historia, de todos los relatos, de estas personas, que sufrieron, a mí me contaban, mis hermanos mayores, ajá, de que, cuando los castigaban, los paraban, en un trozo, de madera, los hincaban, en maicillos, los ponían, de plantón, con los pies descalzos, como que, en esa época, del siglo pasado, a principios, a mediados, la crueldad familiar, para la educación, era, era bastante, era difícil, y era difícil, y de ahí, en donde se crean, los derechos del niño, etcétera, etcétera, porque los padres, abusaban, de poder ser padre, entonces, eso me impactó, y donde dice, de que, le curaban las manos, con sábila, y en el cual, ya después, se supone, que la creencia, de la gente, era que, al tener dañada al amado, y luego ser recuperada, ella ya podía, hacer tortillas, y en cambio, o sea, y era mentira, porque, porque, o sea, si jugaban con lodo, y, y creaban, esas bolitas redondas, que no quería ser tortillera, ajá, bueno, no sabemos, todavía, vale, eso, y luego, por eso dice, que era malvada, y que le quemaron las manos, y dice que, y eso me parece también, una nota muy curiosa, donde dice, ahora la gente, solo come pan, y es verdad, porque, si hacemos un estudio, bueno, si hay una investigación, nadie, casi nadie come tortillas, como el 80%, come pan, francés, pan francés, o cualquier tipo de pan, aunque de francés, no tiene nada, no, no tiene nada, es salvador, pero así le dicen, entonces, las tortillas, como han quedado, como en el segundo plano, o puede ser que no, porque puede ser que, nuestra realidad, nuestra realidad, se alterna, por ejemplo, acá se coma, solo pan, y no tortilla, y allá se coma, solo tortilla, y no se coma pan, entonces, es una realidad alterna, y luego de ahí, también, habla, que supuestamente, hay otra cosa muy interesante, donde dice, de que a ella, nunca, o sea, ellas acarriaban troncos, de los árboles, que luego eran, afilaban, ellas afilaban la, la, la hacha, eran mujeres empoderadas, sí, eran mujeres empoderadas, porque ahí sí que troceaban la leña, y que le habían dicho, o que, o que, o que les decían, que todas nosotras, no necesitábamos de hombres, que hicieran el trabajo, esa ya habla de una personalidad, esa una personalidad, ya, bueno, no sé cómo es, matriarcal, 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 ajá, en el cual, la mujer tenía el poder, la mujer tenía el poder, decisión, no, como seres débiles, no, es muy cierto, ahora entiendo, porque el luz, tiene un carácter fuerte, sí, porque, su educación, siempre fue, o tal vez, no estuvieron rodeadas, de hombres, sino que de mujeres, en el cual, las mujeres, hacían, la, lo que hacer, eh, que tal vez, se le dice, va, que, hoy todo el mundo, o sea, puede hacer todo lo que uno quiera, pero en aquel entonces, era raro ver, por ejemplo, una mujer, con hacha, con hacha, fuerza, porque se creía, de que la mujer era débil, pero eso es lo que dice, en la, el patriarcado, digamos así, en la historia del patriarcado, pero era mentira, porque había mujeres, que hacían, más que los hombres, o que tenían, más visión, que los hombres, que los hombres, porque los hombres, generalmente, estaban metidos, en el guaro, en el alcohol, exacto, no sabemos, si va a aparecer alguien aquí, con el que tenga esta, esto del alcohol, el guaro, etcétera, pero, pero, sí, eran empoderados, Lempita dice, ay, era serio, esos castigos, también los vivió, ay no, ay no, Lempita, espero que no, bueno, entonces eso, y, de ahí, bueno, otras se atroceaban, la leña, fueron mujeres fuertes, y luego, hay como, como una desconexión, dentro de la estructura, narrativa, narrativa, en el cual, se va, cuenta, o sea, es como, es como un flashback, narrativo, en el flashback, significa ir y venir, en el cual, está contando la historia, de, del, bueno, estaba contando la historia, del pasado, y ahora está contando la historia, de hoy, en la cual le dice, a Laura, a Laura, de que, ahora se ve como, una persona débil, que necesita, no, no le dice a Laura, no sé a quién se lo dice, porque, ah sí, todavía no sabemos, ajá, exacto, entonces, le dice de que, ahora está todo inútil, que este cuerpo viejo, pero que tiene un alma joven, y que, que ahora está atendida por ella, vea, que no sabe, y esa frase, a quién se lo oíste, eh, no sabe, no, no sé, no te acordás, o sea, no es personal, sino que es de terceros, en el cual, eh, en el cual es de terceros, en el cual no se puede mencionar, pero es una frase, pero es una frase, de alguien, de alguien real, sí, es una frase de alguien real, que dice, no tengo, este cuerpo viejo, que atrapa mi alma joven, así, es una frase, de alguien que escuchaste, ajá, exacto, y, nada más, y luego de ahí, que está atendida, y luego dice de que, ve que ha frotado, sus flores favoritas, y, se levantan, y para ver, eh, para ver, dónde está. Ah, pero ahí muestra otra vez fortaleza, cuando le dice, ponete las pilas, ¿qué significa? Ah, sí, exacto, ponete las pilas, es como, o sea, ponele acción, no seas, eh, de esas personas, así como tímidas, o, que no hacen nada, sino que si vas a hacer algo, hacelo, y recordemos que el personaje de, de ella, de luz, es, fuerte, hasta el momento, en estos dos, es fuerte, entonces, el epista dice, ajá, sí, también, en la escuela, tenía una regla gruesa, el maestro, y nos daba en las manos, y en las pantorrillas, reglasas, ah, sí, a mí me daban en los nudillos, de las manos, ay, no, era la educación de arte, sí, y eso les iba a decir, por ejemplo, mis hermanas, tuvieron ese tipo de educación, creo, recuerdo, que, oh, tus hermanas mayores, sí, mis hermanas mayores, en el cual, eh, tuvieron, ese tipo de educación, que luego de ahí, fue regulado por el Ministerio de Educación, porque violentaban los derechos del niño, que es lo que le mencionaba, que luego se crean, estos derechos, bueno, se crean, y gracias a Dios, que se crearon los derechos del niño, porque sí, se eran violentados los, ahora, 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 los jóvenes, ahora los niños, piden en gloria, mirá mamá, me están gritando, te voy a demandar con la policía, hoy sí pueden hacerlo, pero es que tampoco es de decir, va, eh, que los derechos, o sea, los van a poner así como, solo porque te grité, me vas a, me vas a demandar, o sea, bueno, entonces, ya, entonces, hasta acá, amigos y amigas, hemos leído estos dos, eh, ¿qué? cuentos, uno que se llama Luz en el Jardín, el otro un Recuerdo de Luz, en el cual nos ha, hemos desplegado, como dicen, eh, dentro de historias, acontecimientos, que conlleven reales y no reales, en el cual yo les mencionaba de que, de eso se trata la narrativa, y que todos ustedes se motiven a escribir, que cuenten historias que tal vez, eh, no existen, ajá, que si pintan, que pinten, así como Lempita, Lempita, dibuja, eh, también pinta, también vean sus videos, en el cual él les enseña, cómo hacer el dibujo y la pintura, los que dibujen, que dibujen, los que pinten, pinten, los que cosan, cosas, los que borden, borden, que al final hagan, o sea, todas las actividades que ustedes hagan, que sean propias, y que ustedes sean, o sea, ustedes sean los creativos de todo, muéstrenlo, busquen estas plataformas de YouTube, Facebook, Instagram, ahora que está de moda TikTok, etcétera, en el cual ustedes puedan, eh, dar a conocer sus, eh, qué es, sus habilidades, ajá, artísticas, porque eso le hace falta al país, dar a conocer las, las habilidades artísticas de muchas personas, eh, de muchas personas que están dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, y que no se, o sea, no se exponen, ¿por qué? Porque, eh, dicen que no hay plataformas, que no hay, no está en el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, pero ahora con el acceso a la tecnología, tenemos este, esta ventana, o esta puerta abierta, para que todos ustedes puedan, eh, dar a conocer sus trabajos, y, también puedan compartir, un poco, y puedan compartir con, con la mayoría de personas que, que lo siguen. Gracias, Lempita, también yo te mando saludos. Ok, ahí te manda saludos, ya muy pronto, tal vez nos vemos por ahí, en el cual hagamos alguna, colaboración. Entonces, amigos y amigas, gracias por haber estado, en Libros en Movimiento, por haber compartido un poco, eh, de esto que hemos estado hablando, también, a nuestro amigo, Las Venturas de Lempita, por haber tomado la llamada, que fue imprevisto, porque no le había crédito, ni nada, no había planeado, pero me impactó mucho, la historia que él comentó, acerca de las chengas, porque, por ejemplo, una cosa es, leerlo en un artículo, y otra cosa es, cuando ya alguien va divido, cambia totalmente, la realidad, pudo haber sido, que, yo le hay, o sea, yo le, le haya puesto ahí, adorno decorativo, y en realidad, no fue así, en la vida real, como nos mencionaba él, imagínese, las chengas servían como plato, para, o sea, eso no lo conocía, porque el artículo no te lo dice, entonces, esas experiencias, son las que motivan, a poder escribir, a poder también, expresar, esa cotidianidad, del, de, de lo que se vivió, y dejarlo plasmado, y en las historias, así que, también, invitarlos a todos ustedes, que me sigan, en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, en Telegram, acá también en YouTube, que dejen sus maestras, en la mitad arriba, que escriban en la caja de comentarios, y, que más, que activen la campanita de notificaciones, que cada semana, estamos subiendo, un nuevo video, así que, esta semana, también viene otro nuevo video, etcétera, y también, todos los sábados, tenemos libros en movimiento, en el cual compartimos con ustedes, historias, experiencias, acontecimientos, y así, vamos un poco platicando, acerca de la literatura, para poder, que, conocer más, acerca de nuestra historia, así que, amigos y amigas, gracias por haber estado ahí, así que, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!